Ahora en el registro mercantil, los trámites son en línea. Ingresa a www.saren.gov.ve, ubica la pestaña de aplicaciones y haz clic en Trámites en línea. Crea tu usuario e inicia sesión. Nuestra nueva plataforma te permite realizar todos los actos de naturaleza mercantil, como la constitución de empresas, pequeñas y medianas empresas y firmas personales. También puedes hacer trámites no constitutivos. Si quieres registrar tu empresa o emprendimiento, sigue este sencillo paso a paso. Reserva de nombre. Carga los datos de la persona jurídica a registrar. Registra a las y los accionistas, sus cédulas y el porcentaje de acciones. Carga los datos del abogado que visa el documento constitutivo. Luego, carga los documentos solicitados en digital. El sistema emitirá una planilla única bancaria con la que podrás cancelar las tasas. Una vez realizado el pago y verificados los datos suministrados, ya puedes formalizar el registro en línea. Para finalizar, las partes involucradas deben acudir a firmar en la fecha del otorgamiento. Esta opción es válida para el Distrito Capital y los estados Miranda y La Guaira. En el SAREN, el trámite lo haces tú.